Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Continuando con nuestro tema número 8 de este seminario venciendo la adversidad, el día de hoy vamos a ver el tema venciendo las situaciones de la vida. Yo te voy a invitar a que abras la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que tienen el propósito de infundir en nosotros ánimo. Dice la escritura, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias porque cada vez que leemos tu palabra, esta produce en nosotros certeza y confianza de que tú estás alrededor de nuestra vida ayudándonos. permite que podamos aprender a superar cualquier situación que se presente en nuestra vida. Danos la capacidad de mantenernos firmes, de no desarrollar tristezas o desánimos, o que se apague nuestra fe en ti, sino que, sin importar los problemas o las adversidades que se presenten, podamos levantarnos como más que vencedores por medio de ti. Gracias, porque tú lo harás por medio de tu palabra que actúa en nosotros y por el poder de tu Espíritu Santo. Por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los mensajes más importantes que Jesucristo vino a dar al hombre es que tengamos confianza en Él. No importando la aflicción que vivamos, hambre, peligros, muerte, cárceles, persecuciones, en fin. Por eso nos dice, aquí en Juan 16, 33, Pero confiad, yo he vencido al mundo. Como diciendo, yo sé que tu vida no será fácil. Quisiera evitarte aflicción, pero ahora sabes que la aflicción forma parte de tu vida, porque todas estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, no lo puedes evitar. Pero en medio de esa aflicción yo estoy contigo. Quiero que sepas que yo te ayudo, que yo puedo darte paz en medio de cualquier situación adversa, siempre y cuando tú decidas confiar en mí, porque la victoria en medio de la adversidad consiste en que tengas paz en mí, sin importar la situación que vivas. El apóstol Pablo, yo creo que comprendió muy bien este mensaje y lo pudo aplicar a su vida diaria. Y por eso es que él pudo escribir. Acompáñame, por favor, a Romanos 8, del 35 al 37. Carta dirigida a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer versículos 35 y 37. Mira las palabras que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, lea conmigo, por favor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida del apóstol Pablo se mira que no fue una vida fácil, sobre todo desde que Jesucristo se manifestó en su vida. Uno pudiera pensar, acércate a Dios, porque cuando tú te acerques a Cristo, todos los problemas de tu vida se acabarán. Y la realidad es de que no. La vida está llena de muchas eventualidades, tiempo y ocasión nos acontece a todos. Y el Señor le reveló, por ejemplo, a su siervo Ananías, lo que sería la vida del apóstol Pablo como siervo de Dios. Dice en Hechos 9, versículo 16. Acompáñenme, por favor, a Hechos 9, 16. Dios le habla a Ananías y le dice acerca de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué significa? Que desde el inicio del llamado de Pablo para ser un hijo de Dios, el Señor ya tenía contemplado que él padecería diversas situaciones en su vida diaria. padecer por el nombre de Jesús. Y esto el apóstol Pablo, con el tiempo lo vio como un honor, una manera de glorificar el nombre de Dios. ¿Alguna vez tú has pensado, Señor, con este problema que estoy viviendo en mi trabajo, en mi salud, en mi relación conyugal o con mis hijos, etc., voy a glorificar tu nombre? Como que no solemos pensar así nosotros. Más bien nos quejamos, sufrimos, nos llenamos de temores, de angustias, pero, mira, a veces Dios tiene planes para nosotros que no quisiéramos vivir. Sin embargo, forman parte de ese proceso donde Dios estará manifestando a nuestra vida, donde Dios estará formando su corazón en nosotros y donde Dios estará glorificándose a través de todos nuestros acontecimientos diarios. Y el apóstol Pablo, vaya que padeció, en 2 Corintios 11, del 23 al 28, 2 Corintios 11, del 23 al 28, Pablo hace una lista de las diversas aflicciones que él vivió, diversas situaciones que padeció en su vida. Vamos a leerlas. Empieza diciendo, ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo, más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cuando leemos este pasaje, vemos que muchas situaciones vivió Pablo. ¿Y cómo estaría su estado anímico? Es más, hermano, si usted viviera todo esto, ¿cómo estaría su estado anímico? ¿Se sentiría usted feliz? ¿Pensaría que todo lo que está viviendo o que Dios le permite vivir es de bendición? ¿Viviría con gozo y con paz si estuviéramos ante todas estas situaciones que vivió el apóstol Pablo? Pues Pablo aprendió a hacerlo. Y Pablo aprendió a vivir con gozo y en paz. Y Pablo aprendió a tener victoria en medio de la adversidad. Él comprendió que la victoria contra el mundo no consiste en no padecer problemas. O encontrar la solución rápida a todo problema y aflicción. O el no sentir dolor. Porque la realidad es que cuando pasamos por adversidades, duele. Duele. Y quisiéramos no vivir tales situaciones. Pablo comprendió que la victoria contra el mundo se gesta cuando no permitimos que el mundo nos aleje de Dios. Cuando no permitimos que produzca en nosotros desánimo, tristeza, doble ánimo, afán, o dureza de corazón, o pecado o muerte, que sería lo más terrible. Yo estoy convencido que la victoria contra el mundo se gesta dentro de nosotros. No fuera de nosotros. No en que cambien las circunstancias. Sino en cómo yo las veo, cómo las asimilo y cómo yo les saco provecho a cada una de ellas. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de José, el soñador, el hijo de Jacob. En primer lugar, ¿usted sabía que José fue aborrecido por sus hermanos? Dice en Génesis 37.4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínese crecer o desarrollarse en un hogar donde no recibe amor, donde cada uno de sus familiares le aborrecen por quién es usted, o porque le tienen envidia o por las bendiciones que recibe. Yo me acuerdo que cuando era soltero, mis hermanos siempre le decían a mi mamá, es que Jorge es tu favorito, es que Jorge es tu preferido. Y quiera que no, pero pues a uno lo miran así como que no con ojos gratos. Uno siente padre, ¿verdad? Por ser el favorito. Pero también se siente muy mal cuando los hermanos, de alguna manera, pues como que le hacen a un lado, lo rechazan. Así se encontraba José. José era aborrecido por sus hermanos. En segundo lugar, este aborrecimiento llevó a que sus hermanos lo vendieran como esclavo. ¡Qué terrible! Dice Génesis 37.28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismailitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¡Qué tristeza! Hicieron de su hermano un esclavo. La única manera que encontraron para deshacerse de él es vendiéndolo a Egipto. ¿Cómo habrá recibido José esto? Seguramente él lloraba y gritaba, ¡No me vendan! ¡No me vendan! ¡Por favor, no me vendan! ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Qué había hecho José para merecer tal trato? ¿Había pecado en su vida? Seguramente no. Simplemente son situaciones que él tenía que vivir. Situaciones que a veces no comprendemos. Y bueno, en tercer lugar, fue llevado como esclavo a Egipto y empezó a trabajar como tal. Dice en Génesis 39.1 Llevado pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismailitas que lo habían llevado allá. Con el propósito de ser un sirviente en casa de Potifar. ¿Te imaginas? De ser el hijo preferido, de vivir en su casa y tener todas las comodidades. Entonces, ahora estaba en Egipto, en un pueblo extraño y ajeno con otras costumbres y como esclavo y sirviente en un hogar. En aquel entonces, los esclavos, pues no tenían ningún derecho. Su amo podía hacer con él lo que quisiese. Podía matarlo, inclusive, de tal manera que la vida de José dependía de un hilo. Y para colmo, número 4 A pesar de estar trabajando como esclavo, él sufría también tentaciones. Como que no bastaba solamente el estar en tal condición de esclavitud, sino que ahora era tentado. Usted sabe que la tentación viene por el enemigo. Como si él quisiese todavía fastidiar más la vida de José. Y en Génesis 39, versículo 7 dice Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Vamos a leer al versículo 10 ahora. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Se imagina, todos los días la mujer de Potifar buscaba a José para hacerlo caer. Sin embargo, él se mantenía firme porque no le hacía caso, no la escuchaba. Él estaba venciendo las situaciones de la vida. ¿Cuántas veces, varón, se pudiesen abrir en apariencia puertas donde alguna mujer pudiese estar poniendo sus ojos en ti para hacerte caer, para destruir tu matrimonio, destruir tu felicidad conyugal y sabotear todas las promesas de Dios para tu vida? En ese momento, son situaciones que tú tienes que discernir cuál es su origen. Hemos visto que algunas vienen por parte del enemigo y entonces las tienes que encarar y echar fuera toda obra de Satanás de ti, no escuchando esas voces, sino escuchando la voz de Dios para mantenerte firme. Y eso fue lo que hizo José, venciendo esta situación de tentación. Y para colmo, número 5, fue difamado y puesto en la cárcel. Acompáñame a Génesis 39, del 19 al 20, por favor. Génesis 39, del 19 al 20. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Imagínate, al no obtener esta mujer lo que quería de José, lo difamó, lo acusó con su marido, haciéndole parecer como que él es quien la estaba buscando y le quiso hacer daño, quiso abusar de ella. De tal manera que José fue puesto en la cárcel. La vida de José había cambiado muchísimo. De estar en casa de su padre, de ser el hijo amado, ahora estaba en la cárcel, en un país lejano. Parecía que su vida iba de mal en peor y a veces las situaciones de la vida pudieran tener esa apariencia. Pero algo que yo siempre he pensado es que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Aún nuestros cabellos están contados. Dios lo conoce. De tal manera que no hay situación que acontezca alrededor de nosotros, que Dios no la permita o que Dios no tenga conocimiento de ella o que incluso vaya de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Para meternos en las situaciones o en el camino que él desea que vivamos o para ir desarrollando en nosotros su carácter, su corazón, su vida. Hay tantos motivos y propósitos por los cuales Dios en ocasiones nos mete en situaciones que no comprendemos pero si nosotros le amamos y nos ponemos en sus manos hermano, comprendemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Parecía que la vida de José pues iba de mal en peor pero en medio de todo lo que vivió quiero que conozcas las declaraciones que la Biblia hace de José. Número uno, en Génesis 39.2 dice Mas Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Que significa que a pesar de que estuviese José en esclavitud a pesar de todos los sentimientos que estaban luchando en su corazón Dios estaba con José. Grábate esto hermano no importa la situación que estés tú viviendo en la vida Dios siempre va a estar contigo Dios está con nosotros Dios nos ayuda Dios nos fortalece Dios nos bendice y tarde o temprano Dios se manifestará en medio de nuestra situación. Número dos dice en Génesis 39.4-6 Génesis 39.4-6 Así halló José Gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia. Estos pasajes que acabamos de leer describen como estando José como esclavo en casa de Potifar empezó a ascender al grado que Potifar lo puso como un mayordomo de toda su casa entregó todo lo que tenía en manos de José para que lo administrase y dice la escritura que José era de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué significa esto? No solamente que José a lo mejor era guapo sino que cuando yo leo proverbios que dice el corazón el corazón alegre hermosé el rostro más por el dolor del corazón el espíritu se abate me hace pensar que la actitud que tenía José en medio de esa adversidad que estaba viviendo en medio de esa situación de la vida pues manifestaba un rostro alegre. Él estaba contento a pesar de la situación en la cual se encontraba y entonces por eso el corazón alegre hermosé el rostro de tal manera que quedó escrito que José era de hermoso semblante y bella presencia tenía un buen semblante normalmente solemos poner un semblante de tristeza de enojo o de desánimo cuando vivimos algo que nos desagrada y José en medio de toda esa situación él mantenía un buen semblante él estaba feliz sin importar la condición que viviera no se derrumbó y en su rostro no se manifestaba las huellas del sufrimiento sino la presencia de Dios en su vida aquí tenemos un tip por ahí dice un dicho que al mal tiempo hay que darle una buena cara número 3 génesis 39 21 al 22 dice génesis 39 del 21 al 22 pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que hacía allí él lo hacía fíjese aún cuando la situación de José iba de mal en peor y ahora se encontraba en la cárcel qué hermoso dice la escritura que Dios continuaba con José y le seguía extendiendo su misericordia y aún en ese lugar él era varón próspero veían que había un espíritu superior veían que tenía capacidades administrativas y lo pusieron a cargo de toda la cárcel significa que en medio de tu adversidad la bendición de Dios se puede manifestar yo me acuerdo que hace muchos años cuando mi hija avisada y estaba pequeñita entré a trabajar a una empresa donde yo no estaba contento con ese trabajo no me gustaba la posición no me gustaba la actividad que tenía que desarrollar yo me sentía como en una cárcel pero en medio de esa situación yo le empecé a dar gracias a Dios y le dije señor gracias porque me das trabajo y permite que me pueda esforzar y que te pueda glorificar a través de esta actividad que no me gusta se me hace rutinaria como que no va de acuerdo a lo que yo anhelaba o como me veía yo en el futuro profesionalmente pero Dios me empezó a bendecir ahí Dios extendió su gracia y su misericordia sobre mi vida y empecé a ascender puestos y obviamente empecé a tener una mejor retribución de mi trabajo en ese momento cuando yo empecé a darle la gloria a Dios las cosas empezaron a cambiar alrededor de mi vida y aun cuando me encontraba en la misma situación en el mismo trabajo mi corazón ya era diferente y entonces yo empecé a percibir la bendición y no la maldición o la tristeza de estar ahí hermano tú y yo debemos de armarnos del mismo corazón y Dios va a estar contigo y te va a extender tu misericordia y te va a prosperar donde quiera que te encuentres número 4 en Génesis 41 del 39 al 45 Génesis 41 del 39 al 45 dice y dijo Faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además Faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat hija de Potifar sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto puedes ver como Dios lo empezó a levantar y como él mantuvo su corazón alegre confiado en el Señor teniendo su esperanza en el Dios todopoderoso y entonces Dios lo empezó a levantar y lo puso en la posición para la cual lo había llevado Egipto tal vez en un principio José no había entendido por qué Dios había permitido que sus hermanos lo aborrecieran que lo vendieran a los ismailitas que trabajara como esclavo en casa de Potifar que fuera llevado a la cárcel pero todo era parte de un plan maestro para que José pudiese ser ese instrumento de bendición a todo el pueblo de Egipcio y también para que fuese de bendición a su propia familia porque tú sabes la historia que tiempo después José cuando vinieron los años de mucha abundancia recogió toda la cosecha la guardó en graneros y cuando vinieron los años de hambre su familia su padre y sus hermanos terminaron en Egipto comprando alimento y viviendo bajo su sombra bajo su amparo y José supo que todo esto Dios lo permitió en su vida porque formaba parte de un plan maestro un plan más grande así es nuestra vida amado hermano formamos parte de planes más grandes que tiene Dios y donde él desea manifestar su voluntad sobre la vida de mucha gente y tú y yo en ocasiones solamente somos instrumentos actores dentro de toda esa gran historia y en medio de esa historia debemos de mantener nuestra confianza y nuestro gozo y nuestra paz mantener nuestra fe en el Señor en medio de su situación José en medio de las angustias en medio de su dolor él dejó de confiar en Dios dejó de amarle se abandonó al infortunio aventó la toalla se dejó vencer o se suicidó claro que no porque quien estaba con él lo hemos leído en varios pasajes antes en todas estas cosas José fue más que vencedor por medio de aquel que le amó porque Dios estaba con José José no dejó que el mundo y todo lo que acontecía en él robara su paz su gozo o su felicidad y tú amado hermano que tanto dejas que el mundo y todo lo que acontece en él te robe tu paz te quite tu confianza en Dios peor aún te aleje del Señor yo sé que no es fácil vivir en el mundo todos los días escuchamos cosas que ponen los cabellos de punta vivimos en un mundo convulsionado por el mal las muertes las violencias las injusticias los robos la corrupción los engaños las mentiras los odios los resentimientos los falsos valores el materialismo la maldad en fin todo está a la orden del día y está tratando de ejercer una influencia en nosotros para que tú y yo no perseveremos en el Señor son muchas y variadas las cosas que hay en el mundo que van a tratar de destruir nuestra fe y robarnos nuestro gozo y paz y no hablo solo de asesinarnos aún físicamente sino anímica y espiritualmente también la biblia a través del apóstol juan nos dice del mundo varias cosas que debemos de entender cuáles son número uno el mundo entero está bajo el maligno esto es algo que tú y yo debemos de tener muy claro el mundo entero está bajo el maligno dice primera de juan 5 19 primera de juan 5 19 declara el apóstol juan sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno no dice una parte del mundo no dice alguna zona geográfica no el mundo entero y todo lo que representa al mundo está bajo el maligno cuando el ángel luzbel fue echado del cielo dice la escritura que dios lo arrojó a la tierra entonces debemos de comprender que el maligno tiene influencia en todo lo que acontece aquí en este planeta por eso cuando jesús fue tentado se apareció satanás y le mostró todos los reinos y la gloria del mundo y le dijo todo esto te daré si tu postrado me adorares porque a mí me ha sido dado y al quien quiero se lo doy te das cuenta número dos el mundo su influencia su atracción su poder o valor son pasajeros son efímeros dice el apóstol Juan también en primera de Juan 2 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre todas las cosas que pertenecen a este mundo son efímeras todo poder o atracción o influencia pues no es algo que permanezca eternamente de tal manera que es algo vano es algo que no tiene valor es algo en lo que tú y yo no debemos de poner nuestros ojos nuestro gozo nuestra paz y nuestra felicidad no debe de depender de nada de lo que hay en este mundo sino debe de estar basado en nuestro amor a Dios tu felicidad varón esté escondida en Cristo descúbrela y no permitas que el mundo y su influencia te haga perder tus bendiciones eternas por cosas pasajeras que aquí se viva número 3 el mundo aborrece a Dios y todo lo que representa el Señor dice el apóstol Juan en primera de Juan 3 13 primera de Juan 3 13 hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece no solamente el mundo ha aborrecido a nuestro Señor sino a nosotros también en una ocasión eso declaró nuestro Señor Jesucristo si a mí me han aborrecido a ustedes también campeones y sobre todo si tú eres un varón que buscas vivir conforme a la voluntad de Dios debes de saber que el mundo te va a rechazar como que no vas a encajar pero aún así mantente firme porque no por querer encajar en el mundo vayas tú a renunciar a tus valores o a tus principios un varón sin principios no es nadie no es nada número 4 todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios dice primera de Juan 2 16 primera de Juan 2 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo fíjate todas estas situaciones que muchas veces quisieran ejercer una influencia y vencernos pues no provienen de Dios significa que para poderlas vencer necesitamos acercarnos a Dios porque con Cristo vamos a levantarnos como más que vencedores por medio de aquel que nos amó que son las cosas que integran al mundo hermano Jorge porque si yo veo que el apóstol Pablo habla que el mundo y su influencia el mundo nos aborrece las cosas que hay en el mundo los deseos pues no provienen de Dios pero que es el mundo cuando los primeros discípulos de Jesucristo acuñaron el término el mundo se referían a todo lo que en él hay a lo que representa aquí dice deseos de la carne la vanagloria de la vida las filosofías y las huecas sutilezas las tradiciones de los hombres todo lo que de alguna manera manifiesta tener un valor para el mundo pues no proviene de Dios y le representa en colosenses 2 8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo sin embargo son muchos los que fracasan a librar esta batalla porque la influencia del mundo y su seducción es muy fuerte y muchos son los que caen has oído esa frase que dice es que el hermano o la hermana pues cayeron se alejaron de Cristo el apóstol Pedro explica esta condición en segunda de Pedro 2 20 porque existe porque es real muchas personas que se acercan a Jesucristo no permanecen en la fe a la razón de los años sino que muchos se van alejando yo hago memoria de todas aquellas personas jóvenes que conocí cuando inicié mi vida en Cristo muchos se alejaron del camino ya no perseveraron en el Señor y fue muy triste ir viendo todo esto y continúa pasando dice la escritura en segunda de Pedro 2 20 ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo lea conmigo por favor enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero fíjate llegan a Cristo Dios los hace libres se manifiesta su gracia empiezan a vivir en bendición pero al no comprender cómo funciona este mundo al no aprender a vencer las situaciones de este mundo pues empezaron a enredarse otra vez con el mundo y fueron vencidos por el mundo y entonces su postrer estado terminó siendo peor que el primero y esto es muy triste son muchas las cosas que nos acontecen diariamente muchas son las situaciones que vamos a ir sorteando y que van a querer separarnos del amor de Dios pero yo varón te hago la invitación mantén una fe firme aprende a discernir las tentaciones y las acciones de este mundo sobre tu vida comprende cómo funciona la vida misma recibe la revelación de quién eres y cuál es el propósito de tu ser en esta vida pero sobre todo llénate del conocimiento de Jesucristo porque él es quien te va a dar la fortaleza para salir adelante cuando tú estés viviendo tiempos de aflicción tiempos de tribulación en vez de caer en un afán en vez de caer en una preocupación o tristeza tú vas a ir creciendo y fortaleciéndote cada día en el Señor porque Dios está con nosotros pero si tú no comprendes el mensaje que el día de hoy se te está dando pudiera acontecerte lo que dice Mateo 13 22 Mateo 13 22 comenta que el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo o mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa si algo debemos de comprender como hijos de Dios es que vivimos en este mundo pero no debemos de militar en él podemos resistir y vencer al mundo como a través de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo el Señor cuál es nuestra cita base ahí en Juan 16 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz repite en mí o sea en Jesús en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Jesucristo ya venció al mundo y si tú estás en Jesús y Jesús en ti tú también te vas a levantar como un vencedor somos llamados a vencer y Jesucristo ora por sus discípulos y por todos nosotros para que podamos mantenernos firmes ante las situaciones de la vida es por eso que en Juan 17 del 15 al 17 donde quedó registrada la oración que hizo Jesús por sus discípulos la última oración podemos nosotros encontrar el conocimiento de la voluntad de Dios dice Juan 17 del 15 al 17 no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo te das cuenta Dios nos puso en este mundo si un mundo que está gobernado por Satanás Dios está orando al padre para que tú y yo podamos mantenernos firmes en este mundo y seamos guardados de todo mal y que a través de la palabra podamos mantener esa firmeza Dios no nos quiere quitar de este mundo sino quiere que superemos este mundo y que vivamos en victoria en él para que manifestemos su luz a todos aquellos que no le conocen tú y yo amado hermano somos llamados a trastornar este mundo a cambiar sus valores sus principios a llevar la luz de Cristo en todo rincón donde hay obscuridad eso dice el libro de hechos acompáñame por favor a hechos 17 6 hechos 17 6 dice la escritura pero no hallándolos trajeron a jazón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá sería sensacional verdad que dijeran así de nosotros estos cristianos de Cuautitlán Iscali que trastornan todas las colonias trayendo el mensaje del evangelio ya llegaron acá también era tal la influencia de la primera iglesia que estaban trastornando todos los ámbitos la cultura las tradiciones las filosofías las huecas sutilezas la gloria de Dios se estaba manifestando en aquellos tiempos pero necesitamos nosotros confiar en el Señor descansar en su presencia creer que en Cristo somos más que vencedores última cita primera de Juan 5 del 4 al 5 dice primera de Juan 5 del 4 al 5 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios amado hermano Jesucristo ya venció al mundo tú te puedes levantar como un vencedor ante cualquier situación de la vida ya tienes la victoria si tienes la fe en Jesús ya tienes asegurada la victoria ese es el secreto yo te invito a que busques a Jesucristo de todo corazón e invítale a entrar a tu vida cada día más y si tú no le conoces invítale a ser Señor de tu vida para que entonces tú puedas tener victoria en medio de cualquier adversidad ¿qué te parece si oramos? queremos orar por aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón esta es una buena oportunidad Jesucristo está llamando a tu puerta y si tú estás escuchando este mensaje no es casualidad es porque Dios te está hablando y desea que te acerques a Él porque Él desea manifestarse en tu vida y ayudarte pero necesitas arrepentirte y pedirle perdón por vivir alejado de Él ¿quieres hacerlo? yo te invito a que repitas conmigo esta oración Padre Santo el día de hoy he escuchado este mensaje y comprendo que en Jesucristo puedo tener victoria que tú eres el Dios que me ama yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados me arrepiento de cada uno de ellos te pido perdón ayúdame ayúdame a vencer el mundo te entrego mi corazón te entrego mi vida y me comprometo a buscarte quiero que tú seas Señor de mi vida en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén varón ahora también me gustaría orar por aquellos que están pasando por alguna situación difícil para que el Señor ponga en ti la fortaleza y el ánimo y un buen semblante ante cualquier adversidad vamos ahora padre y te doy gracias porque tú permites que cada uno de los varones que te conocen que escuchan este mensaje puedan ser fortalecidos en su hombre interior para mantenerse firmes ante cualquier adversidad yo te pido que tú los llenes de tu presencia que sea tu Espíritu Santo revelándoles los propósitos por los cuales los estás haciendo vivir tales situaciones ayúdales Dios a tener un corazón alegre y agradecido a ti a que su confianza esté puesta en ti ante cualquier situación dales la fortaleza y el ánimo para resistir y mantenerse firmes ante cualquier tentación ayúdales a tomar buenas decisiones no permitas que el mundo ahogue la palabra que tú has puesto en ellos ayúdales a levantarse ponlos en posición señor de victoria de triunfo gracias te doy por sus vidas y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús amén amén pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes hermanos y si tú que recibiste a Cristo hiciste esta oración con fe ahora te invito a que puedas leer la escritura lee la biblia congregate busca escuchar más predicaciones puedes encontrar las enseñanzas que se dan en iglesia centro en nuestro canal de youtube búscanos como iglesia centro tv o por facebook en iglesia centro cuautitlán para que puedas alimentarte espiritualmente pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes les bendecimos y nos vemos la próxima semana Dios con ustedes les bendecimos